Un señor de 67 años quien dice llamarse Luis Zamora Roque fue detenido al ser reconocido por tres personas quienes supuestamente fueron estafadas ya que este se hacía pasar por trabajador de Marena. La captura se dio ya que el estafador venía en un bus de transporte colectivo de Ocotal a Estelí y las víctimas abordaron la unidad en el municipio de Yalagüina. Pero su sorpresa fue que vieron al estafador. Dijo que nos iba a comprar comida y entonces nos robó los 1.600 cordobas. ¿Pero a usted se le dieron los 1.600 o se le dieron en comida? Sí, se los di los 1.600 cordobas, se llevó a mi hermano y luego él lo dejó dormido allá en la chel. Pues el día de hoy fue reconocido porque él posee un tumor en la parte derecha de la oreja y por eso fue detectado y nos informaron inmediatamente ya que nuestra ciudadanía está informándonos de todo movimiento que se dé y que implique un riesgo para la sociedad civil. El ancianito dijo que él lo hacía por necesidad ya que él no puede trabajar. Cuando uno comete errores es porque quizás no haya a dónde sobrellevar esto que estoy mencionando aquí, esto también que estoy enseñando, pero no tengo a quién pedirle ni a quién darle, sino que es mi vida y la que estamos jugando. Yo no tengo ningún problema, yo dije la verdad nada más porque es que le dije al jefe porque es que lo estoy haciendo. Yo no hago nada para saciar mi deseo de guaro, ni de vicio, ni de droga, ni de nada. El teniente Eliseo González, jefe de la policía en Yalahuina, dijo que si usted ha sido víctima de este, que venga a interponer su formal denuncia. Desde el departamento de Madrid, Javier Rivera Cornejo.